Hola, mi nombre es Nicolás Bertolotti, soy gerente de desarrollo de producto de maíz y girasol de Singenta. Estamos enfocándonos en la presentación y en el reafirmamiento de 3970 como el mejor híbrido del mercado para el cultivo de girasol, por cuyas condiciones de ciclo, agronomía y perfil sanitario está adaptado a las tres regiones girasoleras. Podemos decir que es el único híbrido del mercado con esta característica, pudiendo ser utilizado por productores de la región norte del país, Santa Fe y Chaco, como del oeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa y la zona sur de la provincia de Buenos Aires.